Música Sí, sí, bueno, primeramente quiero agradecer en todo, bueno, a nuestro Dios por darnos un día más, un día lindo, que, bueno, agradecer infinitamente al señor Intendente y a toda su comitiva de la Municipalidad, a la Fuerza de Seguridad, a la Fuerza Armada, a la Gendarmería, en todo en general, y dar gracias infinitamente a la familia Abram por haber participado en este lugar, estaremos agradecidos fielmente hacia la comunidad, así que gracias a la visita de toda la gente. Bueno, cuéntenos un poquito lo que fue anoche, la serenata, cómo estuvo el festival, la concurrencia de los vecinos. Bueno, eso también, agradecerle infinitamente a la gente que han venido a ver la serenata anoche aquí en la plaza, agradecerle infinitamente, siempre lo voy a decir infinitamente, porque no hay otra más palabra hermosa que tenemos. Bueno, salió todo bien, fue hasta las 2 de la mañana, pero un espectáculo, miles de gente en la plaza. Bueno, usted como presidente de la comunidad, seguramente su saludo, su mensaje para todos los vecinos que lo vienen acompañando. Hermoso el barrio, nosotros de Canal 12 también les deseamos muchísimas felicidades por estos 50 años y bueno, y a seguir disfrutando y por muchos años más. Sí, bueno, agradecer a todas las familias, bueno, al municipio, hasta el periodismo, a todos los que nos acompañan. Agradecerles, bueno, como dije anoche, que cada presidente puso su granito de arena para que Cherenta siga avanzando. Y así que le agradezco por confiar en mí y yo también lo agradezco también, por eso estoy trabajando. Bueno, un adelanto. El 19 de abril, Día del Indio Americano, también haremos los mismos. Bueno, recordaremos ya en grande a la familia Abram, poniéndole una placa al busto. Le pondremos la plaza a Alberto Abram, en lo cual tengo una sorpresa para ellos también. Y así que le voy a invitar a que se venga toda la familia Abram. Aquí ya lo estoy adelantando. Así que hay otra calle que no tiene nombre aquí en la comunidad, también se va a llamar Alberto Abram. En el recordatorio, al final don Abram. ¡Suscríbete al canal!